No, mi opinión es que falta mucho trecho para llegar a alguna primera conclusión de dónde exactamente estamos, porque esto puede ser una crisis pasajera o unos aspectos en crisis pasajeros, producto de que recién salimos de una pandemia y de los efectos de esa pandemia. Y hay sobre todo una cosa peor que la pandemia, que es un cambio de administración tan brusco como inesperado y sobre todo como troculento, cambiar a Trump por este hombre, por Biden, es un cambio drástico, ¿no? Y en definitiva todo se ha trastornado en base a que hay muchas expectativas frustradas y sobre todo hay un sentimiento general de la población de que algo empezó a estar mal en su propio país. Y ahora, estamos muy lejos de que esto se parezca a algún otro. Estamos hablando de una potencia de primer orden mundial, con un mercado interno y una base industrial tecnológica, una estructura de consumo, un acceso al consumo de nueve décimas partes de la población, al consumo más desaforado casi, en sus dos terceras partes. Y un tercio de la población vive en niveles de saturación completa de toda clase de comodidades. Bueno, entonces comparar esto con una economía que sea dos o trescientas veces menor, como son el caso de esa economía nuestra que entra en colapso, pues no tiene ningún propósito. De manera que yo esperaría un poco más a que si es cierto que va a empezar una etapa recesiva en la economía, y si es cierto que va a empezar una verdadera inflación desbocada, bueno, habría que ver mayores índices de la descomposición del cuadro económico, porque hay un ciclo de negocio que sigue todavía en auge en materia de la bolsa de valores. O sea, no hay crisis bancarias a la vista, no hay contracción del crédito importante, las tasas de interés siguen siendo de una ínfima, digamos, correspondencia para el conjunto de otros números. ¿De qué estamos hablando? De tasas de ahorro o tasas de, ¿cómo se llama? De pagos por crédito que no van más allá de uno, dos o tres por ciento. ¿De qué estamos hablando de una economía demasiado fuerte todavía como para llegar a una conclusión distinta? De manera que yo no vería nada distinto a factores de crisis política que sí comenzaron, y el elemento social más bien está ligado al surgimiento de nuevos actores, como por ejemplo los segmentos de estados muy afectados por la crisis, por ejemplo el caso de Nueva York con la cantidad de muertos que hubo allí, etc., y donde se desató una crisis poderosa con un pasivo social importante, igual California. Son ciudades bajo dirección de los demócratas que dejaron podrir un sector social, pero aún en esa ciudad y en esos estados estamos hablando de un segmento muy minoritario de la población, o de estados donde hubo además un factor de descomposición de las instituciones, como allá en la ciudad de, como se llama esto, allá en el occidente, en el estado de Washington, donde una administración también demócrata chantajeada por los grupos del Black Lives Matter y Antifa, etc., pidiendo la eliminación de las policías, bueno, llevó a aquellas ciudades a caos en materia de seguridad. Bueno, estamos todavía muy lejos de los cuadros que se conocen, de los, digamos, de los aspectos que cobra economías en quiebra o ciudades en plena ingobernabilidad. El AMPA no es todavía un fenómeno importante. Sí preocupa que hay índices que empiezan a ser preocupantes en varias ciudades, de una cantidad de hurtos y robos que no se hacían, luchas de banda, pero sí hay precedentes de este tipo de problemas. Usted se va a los años 60, cuando estábamos chiquitos, y en los años 60 había, chico, la ola de violencia negra, por ejemplo, que implicaba, chico, arrasar con los barrios populares, que los quemaban ellos mismos. Este, había una lucha implacable de factores del AMPA que daban lugar a muchas, muchas víctimas. ¿De dónde viene un millón y pico de presos que hay en los Estados Unidos? Viene de unas infracciones masivas. Por no hablarle de la etapa políticamente más compleja que tuvo Estados Unidos, que fue la lucha antiguerra, o sea, fenómenos de violencia política masiva y de rechazo de la gente a la administración demócrata o republicana, porque agarró a todo el periodo de Johnson, a todo el periodo de Nixon, y fueron manifestaciones y violencia de todas clases para detener la guerra de Vietnam. Y bueno, después, eso se fue calmando y hay esporádicas resurgimientos de esos temas de política contra las políticas guerreristas del Estado americano. Pero yo diría que, en general, no hay materia que podamos decir es mucho más grave que antes ni nada por el estilo. Estamos en un paréntesis, es un año de un gobierno improvisado y pirata, estamos a un año de unas elecciones que todavía el bando opositor, el que es el del señor Trump, sigue diciendo que se le hizo fraude. Bueno, son cosas mayores, pero no han estallado, por la sencilla razón de que toda la clase política en su conjunto canalice el grueso de sus debates a través de las instituciones normales. Sí, el Senado americano es una caricatura que hubo hace 20 o 30 años, pero hubo también en el pasado luchas políticas importantes en el Senado norteamericano y en la Cámara de Representantes. Entonces, no nos extrañe que suba de volumen algunos de estos factores de crisis, sea la delincuencia, sea la infurgencia, digamos, pero fíjense ustedes, en las ciudades, por ejemplo, lo del Black Lives Matter, lo del Antifa, la violencia racial, disminuyó abruptamente cuando el Partido Demócrata asumió el poder, lo que significa que era una lucha manipulada por el Partido Demócrata para tratar de horadar o de arrinconar la imagen de Trump. De forma tal que, no sé, yo esperaría todavía algunos meses para ver si la inflación sigue aumentando, si el fenómeno de la escasez se hace estructural y no lo que es hasta ahora ocasional y pasajero por la consecuencia de la reestructuración de la economía, no se olvide usted, por ejemplo, que, amigo Álvaro, que la cantidad de importaciones que se hacían de China eran apabullantes y ahora esas importaciones han disminuido por una deliberada posición de impedir que China arrope todos los intercicios de la vida social y económica de los Estados Unidos, de manera que esas distorsiones creadas por opciones políticas y comerciales que se han tomado toman un tiempo para, digamos, generar unos nuevos equilibrios. Yo creo que vienen nuevos equilibrios y lo que sí es de temer es que Estados Unidos, a nivel global, sucumba a una pendiente de pérdida de autoridad internacional y de que empiece todo el mundo a animarse a montarle teatros de guerra parcial en los Estados Unidos. Felizmente, esto contradice la opinión fácil de mucha gente, felizmente hay potencia que, como China y Rusia, no están en una desbocada búsqueda de conflictos y que más bien lo que tratan es de mantener el estatus quo mundial. Eso no evita que hayan factores de crisis, elementos, pero hasta ahora bajo control. No hay, por ejemplo, un desatarse de guerras en todas partes. En los años 70, 80 y 90 hubo más factores de crisis. Incluso en los años 2000 hubo más factores de crisis bélica en muchos países y no por ello se tenía el ambiente de incertidumbre que hay ahora. El Estado norteamericano, bajo la dirección de Obama, resolvió liquidar el Estado libio. Y antes habían liquidado el Estado iraquí de Hussein y se animaron a hacer toda clase de incursiones armadas en todo el sudeste, perdón, ahí en Afganistán, y 20 años tenían en Afganistán. De esa guerra sale, de la peor manera posible, es cierto, pero no hay una manera, digamos, nítida de comparar esta etapa como peor que las anteriores. No sé, más que responderle, yo lo que hago es tratar de situarme en el devenir de muchos de estos temas que están en plena evolución y que no podemos decir que haya unas características definidas de esta nueva situación.